Otra pandemia que sin duda se encuentra afectando actualmente a nuestra sociedad es la obesidad. Estilos de vida adecuados acompañados de opciones terapéuticas eficaces y seguras vienen a nuestros pacientes la calidad de vida que tanto esperamos. Es por eso que este 1 de septiembre a las 8 de la noche te espero en nuestra reunión online para descifrar las ventajas terapéuticas de la combinación de Fentermina Topiramato y Staril. Únate el link en pantalla. Fentermina Topiramato